Televidente, hoy día en el programa Actualidad, de manera que nos está siguiendo el último día, semana aquí. Nuestro mi papi es un líder político, mi amiga Susy Today. Es un secreto para avisar al programa, como me gusta, y entrevistar Susy. Nosotros hicimos un fórmulo ameno, pronto, ahora está serio, está serio, entonces no sé, yo creo, Susy. Ya está por mi elección, ahora que está en campaña, ahora que está en campaña. Pero ahí, yo creo, todo el nombre que tú vas en lista de Susy Today. No hablo de nombre de partido político. Esto es algo muy brujo. En un cierto momento, en una mesa sacó el papel de partido nuevo, después ahora que está en lista, me está mirando la lista de Susy Today. ¿Correcto? ¿Vota ahí? Sí, ¿Vota ahí? Entonces, un partido político, unión revolución boneriana, pero no me está en filo. De cómo? ¿Pasó, vos ponéis en escribir? Pasó mi no a registrar, si, entonces manera firma que, manera nuestra conversa ya pasada, que me lo haga el asunto y sacando el influyente, entonces ya ese es el intercambio. Ahora vamos a dar un café, ¿no? Bien fría. Sí, sí. Tres cofes copias, amor va bueno. Mas en día sí. Es el café de tres, está. En la última entrevista, cuando empezaron la campaña, me dijeron que sucia, ya tengo que bajar el peso, si, si, si. Si, si. Si, si. Pero ya... Ahora vamos a comer, vamos a comer, no? Sí, sí. Vamos a comer, ¿no? Tampoco vamos a comer. Vamos a comer. No me acuerdo. No, pero vamos a comer campañas de otros, ¿sí, no? Ay sí. Vamos a ver a moderno, ¿no? Bueno, vamos a lograr presentar una lista, ¿cuántos candidatos? Tres. 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 Sí. O sea, ¿quién le sentí falta de Jair Belizzi? Shair. ¿Shair? ¿Shair Belizzió en la última entrevista? Sí, correcto. Vamos a encontrar entusiasmo, entonces me dicen, ya... ¿Qué pasa que no hay una lista? Sí, Shair tiene otro, un tarrella ahí, pero ese ahí sí, mira que este mes lo vi. Sí. ¿De un partido? Ah, parcial de un partido, pero parcial para fuego también. Es un conjunto. ¿De qué? Sí. ¿De cienes que era quiebre compartido? No, no, absolutamente no. Ajá. ¿De dónde vos soldaron? Sí, la quiebre también. Bueno, ¿cuántos n tienes en la lista? Tres. ¿Está fácil para ir en la lista y vos sos diez tres n, y tú, está basta? Sí, no estaba tan más, pero durante la situación cada vez se tiene cuenta con que otro de cada situación personal de cada candidata, a mejor eso no se llegan a ustedes. ¿Te acuerdas en la cabeza? ¿Se ponen? Sí, sí. ¿Quién sabe el nombre de ustedes? ¿Quién es número dos? Númer dos es Jacqueline Franz. ¿Quién es? ¿Quién es? Es Jacqueline Franz, ella estudia de parte de enfermera, un abonero de mes. Ella sigue a seser en la Holanda. Y este es un momento que, en el momento que el Herbie va a una elección de esta Cámara, esta lidera en este año. Ya hemos visto que va a participar todos los. Sí, correcto. ¿Quién es candidato número tres? Númer tres está Ludmina Bernabélla con Lula. Lula está más, es parte de plantamiento, es parte de medicina, naturaleza, orgánico, biológico, etc. ¿Esta promedio ya que estábamos con vosotros? No, promedio ya. ¿Vos está cargando de nuevo? Sí, sí. ¿Lula, después de Lula? Después de Lula nos tiene señora Juana, Helen. Juan también está un Vudsel consulente, también está un Vudsel consulente, también está un Vudsel consulente, también está un Vudsel consulente orgánico, biológico. ¿Esto negociando? Correctamente. ¿Para comimento natural, con todo ese y todo? Sí. ¿No está buen equipado? Sí. ¿Qué más? Númer cinco, no es la conveniencia. Conveniencia de otra manera es buena, pero conveniencia está más, es una parte completa de enseñanza en general. ¿Cuál es el nombre de la entidad? Alfred. Alfred, conveniencia. No cosa es muy bueno. ¿Estamos bien al know y nos hace que sepa? Tó rehen de Nank y Matoppa, menos eso último. Tó rehen de Nank y Matoppa, solo nosotros está en un grupo. Nos está en 2 grupos. Un grupo de Rutten Ellensburg. Un grupo de . Then es un grupo que nos hace a todas. que no tenemos un grupo apartado. Es una comisión. Exactamente. Así que la gente reunió, la gente se reunió en Turja Sabra, y que nos dio interés a los rivales. También se reunió en la escuela, se reunió en la enfermería. Sí, no podía estar en el barco. Nunca me había hablado, pero se llamaba el barco. Ah, de la guerra también, de la fama o de la... Sí. Todas las cosas son muy bien. Y yo estaba estudiando por parte de la ley, de la violencia, la violencia, la violencia, la violencia, la justicia. Y yo estaba en la violencia, y yo estaba en el intermedio, en el asunto del Ombudsman, y yo estaba en la inspección, y yo estaba en el asunto con nosotros. Y el número 7 es el Janssen. El Janssen también es parte de la medicina, pero el Janssen es ahí si me quiere. Yo tenía un día, yo tenía un programa especial, yo tenía un sistema medicinal para curar a gente a base de energía. y tenía un cierto... la llama llama... y tenía un cierto equipaje, bastante avanzado con mi misma nota, con un pronto de mucha buena tecnología. Un buen deputado de salubridad. ¡Qué tremendo! ¡Tremendo! ¡E también esa ropa de ley! ¡Tremendo! 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 ¡Número! ¡Tremendo! 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 ¡Uno! last Esta carta número diez dos, está Alders, Alders estaba también abonero, Dore un que otro Injusticia también, Alders está en la corzón, Pero Alders también está, de parte, por algo de Injusticia, Esta escribió algo, está en Facebook también, Tocante de Leinan, que no está teniendo cuenta con él, etc. Anto número diez tres, está Wills. ¿Quién es Wills? E yo. ¿Uni Wills? E yo, sí, exacto, E yo. ¿Esto fue en la corzón o está en la moneda? En la corzón está, y yo aquí está, ya. La gana mi visa y la cumple con el deseo de su tata, de carga mi lista. ¿Dicombo está con ese Wills, su tata? Sí, sí, me daba a estudiante de Wills. Anto, pero también me quiere algo. ¿Con su nombre? Helmín. Helmín, eso es un nombre que... Sí, sí, eso es un nombre que su tata, Helmín, oye así. Pero él está viviendo en la corzón ahora, pero... Él está viviendo en la corzón. Pero con el puerto. Pero me prometo que la paridad de la compañía, nuestra firma, un vestigio, se verklaren, cuando tenemos que ir a un apartamento. No, me permite, el vestigio, establecer algo así. Sí, sí. Si acaso no hay un áudio, no nombrado. 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 Y no me p intensity. Sí. Si acaso no intercambio aquí, sí. Me habla que no cuesta la vida". Sí. En el aporte de la patria. En el aporte, y ya, no estábamos para, no estábamos para, literal, luchar contra el monedro. Entonces, voy a pensar, no estoy de acuerdo con diferentes cosas que hay en el monedro aquí. Bueno, vamos a ver aquí, pero todavía hay rivalistas, todavía hay electoral que todavía hay investigaciones. Sí. Que me deten la febiada pasaje va bien y ahora me apuntará OM, tocante con el asunto de ATAC con el caso. Ando esto será que está en el viaje de investigación, líder político, es el viaje de investigación. Bueno, ahora me ha comprendido otra cosa, ma comprender el caso está en el viaje de investigación. Pero a mí no. ¿Estamos todos sospechosos ahora? ¿De quién va a comprender? ¿De OM? ¿De OM? ¿De unicolo? Sí, en realidad me ha tomado contacto con OM y no haya contestado, ¿no? Entonces ahora me ha mandado carta para el Ministerio de Justicia y Veiligthe en Holanda para sombrar a mí, ¿no? Y yo voy a cosas traer, ¿no? ¿Todo que no me gusta, ¿no? Sí, no, pero ya me dijo, no es para tanto, ¿Todo tampoco? Ni yo voy a reír, voy a llorar. Sí, sí, sí. Entonces, en la base de la regla, la ley que tiene que avisar por ejemplo, de manera que yo no voy a reaccionar a los comisarios, yo no voy a hacer ciertas cosas, yo comprendí que hasta tengo un reporte con la atrás de este caso, y yo no hay un reporte, y yo no estoy interesado en el reporte tampoco, pero ya hay. Entonces, ahora con una pundra para uno que otro, me dirá, ya me pundra tal, ¿quí con eso te están avanzando en eso me está interesado? Bueno, voy a mí, ¿sá? Y yo no voy a reaccionar a los comisarios, y yo no voy a reaccionar a los comisarios. Entonces, si tú quieres pensar en las cosas, preocupar con las cosas, automáticamente las cosas te están avanzando en eso, ¿no? Pero tú quieres demandar la AMC. Me demanda, sí, sí, sí. ¿De qué forma usted demanda? ¿Para qué? En todo tipo de forma pasó, me dañan que, para vos venir a un gente a su casa, vin detener de manera ahí, me dañan que, me sabe que no tiene justicia al abonero, antropapieras, mas abre. Pero me dañan todo, que vos me sentí cierta prueba, me dañan, para vos por llegar a la casa de gente, vin detener de gente así. De libertad a tu grupo, es una cosa grave. Correcto, no importa así, vos te detenemos gente, entonces después vos te haces investigación. Voy a convertir aquí, me dañan, vos me sentí pruebas, pues yo corto, un día, eh, eh, ley no, ley no, ley no, ley no, universales reacciones para los demás, derecho no, universal de gente, está bien, consagrado, libertad a tu grupo. Pues, vos no podes detener gente así, vos me sentí prueba, convincente, para vos detener a tu grupo. Y esta comisó, voy. Esta cultura, es cosa que pasa. Si, 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 este tipo. Entonces ahora hay un lugar en la casa y voy. No hay una prueba, hay una prueba que está voy, pero voy a dar el nombre de ellos acá. Voy a traumatizar ellos acá, voy a perder el caso para mí acá. Entonces o él me dice siña. ¿Qué es un punto de vista? ¿Demandar? ¿Demandar en qué sentido? ¿Para no debe pagar, dar el permiso? Sí, dar el permiso, correcto. ¿Cuándo se ha hecho rápido? Porque ya no voy a dar un desayuno conmigo. ¿Cuándo se ha hecho? 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 Sí, ya. ¿Cuándo se ha hecho? ¿Cuándo se ha hecho? No, yo creo que el ordenador tiene diferentes montantes de un muro. Para la sombra, ni a la altura, ni a otro estatus. Entonces si me tengo bien para explicarle otro programa, si voy a permitir, y me pasó el estatus, ahí me lo quedé para interponerlo también, tenía dos. ¿Estados? Sí, pero me da bien después. ¿Por qué me voy ahora? Sí, es un proceso bastante complicado para llegar a ser correcto. Entonces, hay diferentes montantes de un muro. Entre otros, un montante que fue en el momento en que hubo detené un endicaba a base de... No tiene suficiente prueba, no está papeando de 5 millones de euros. Eh, eh. Para cada 15 minutos. O sea no va a haber animo nada. Si, no va a haber animo nada. Si, para cada 15 minutos de tener también 1.000 euros. Entonces, tiene diferente montante. ¿A vos propuestas va a haber montante y más alto? Si, mi trabajo es un completo. Yo, soy, conflicto en mi cuerpo. No puedo hacer más. Ahora, trabajo es muy fuerte y valiente. Tengo cosas. Es que no puedo hacerlo. Si, a mi podemos hacerlo. No puedo hacerlo. Sí. No puedo hacerlo. No puedo hacerlo. No puedo hacerlo. en todo el sistema. ¿Tú puedes hacer que usted entrevistara a vosotros? Sí. ¿No estudar? Sí, no, me estoy en cuenta. ¿No? De otro programa, ¿no? ¿No? Sí. 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 Ten cosas así, como va delante el juez, la visa, al menos, cuando se pone caso, otra cosa, pero no te lo hago de una duda. A mí, honestamente, voy a pensar, a mí sin tener duda. ¿No? No. ¿Cuál? Ya tranquilo, pero a mí pasó mi visa, voy a ver. Si va a hacer algo con otra cuadra, voy a tener duda. Pasó, va a hacer algo con otra cuadra, de misma tenduda, todo. Pasó, no sé qué hora, pero si vos no haces nada malo. Al contrario, en la altura no quise, me sé, está de cómo exactamente hay detenerme. Y ya, me está casi, me está, hora cero está llegando. Es verdad, te está en la clase, me está hasta disfrutar del proceso para llegar. ¿A vosotros hablamos con Wem Van Ruyzen? No, me estoy. ¿Cómo es que Wem? Lástimamente, te hablo, me no puedo conocer Wem, voy, me da visa para un nombre, todo, de una gente que ha sacudido, ¿no? ¿Cómo va a irme, la sacudido, somewhere, somewhere, somewhere? Pero no sé, te voy a esperar, ¿no? Ah, de tenebé, tengo tiempo ahí. Sí. Mi de tene más y Wem Van Ruyzen. Ah, sí. ¿Cómo van a decir Wem Van Ruyzen? ¿Qué es eso? Sí, ¿no? Muy de visa. Sí, mi de visa no, ahí sí, ¿no? No hay tres Facebook ahora aquí. No hay�édito de escribir en Facebook todo el día, pero... ¿Qué es eso? No hay. No hay, no hay que.... Ya, estamos suponiendo que yo no entienden. Yo voy a tener que un ente portar así tanto, rabaje así ni, no sabe, no me duda. A mí tenés que me preguntarme así, ¿qué es la conexión de un ente con Susi? ¿Qué conexión? ¿No tiene conexión? No tiene. ¿Puedes querer que un ente existir? Este es un ente existente, vivo en Caminda, en Corsol, Poneiro. No, no sabe, no sabe. Pero en Facebook hay alguien que abre una página, Poneiro, 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 Poneiro. Pero no tiene una idea. Esa es una persona que está en la misma forma de hacer un ente, pero ya... ¿Poneiro, Poneiro, Poneiro, Poneiro? ¿Poneiro, Poneiro? No hay duda que la gente no está detrás de mi atención, sino que está detrás de mi atención, sino que está detrás de Facebook aquí también, en la cine. En la trampa. Sí, sí. Pero por ejemplo, en manera que, obviamente, en Facebook, está publicando cosas de política. Sí, más o menos, pero es extraño que la gente nunca me equivocó, siempre todo político, ¿no? Sí. ¿No es extraño? No, me está extraño para asombrar. De parte atrope... Y también es protegido. Entonces, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Me estaba share sus cosas, me estaba like sus cosas, depende de Kiko, son de tus cosas. Pero a mí no tenía problema con ella tampoco. Mi agua tampoco, no tenía problema con ella. Pasó ya. A mí no hace ni nada. Es un caja así ni algo está huendo. Bueno, pero hay que ver eso. Se sucesivamente, a mí no se sucesivamente. Se sucesivamente, a mí no se sabe quién está. Se sucesivamente, a mí no tenía un flaco. No tengo 5 años, así un día. No tengo 5 años, así un día. Pero el brindamiento contra la injusticia, para la justicia, está en una línea correcta de lucha contra el partido, ¿correcto? Correcto. ¿Puede más experiencia desagradable de justicia ante el asunto de la detención? Es simple. He quedado con dos mil... no, me estaba trabajando una, en la Bonaire. En toda la Bonaire, me ha experienciado una injusticia, que me estaba trabajando para mi propiedad, que me han dicho que me ha llegado a 8.6. ¿Digo? Correcto. No, 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 no. No, 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 no. Pero mi mamá estaba trabajando en la escuela, cuando me estaba trabajando en la escuela, cuando me estaba trabajando en la escuela, cuando me estaba trabajando en la escuela, pero, según una que me dijo que no podía tener un 8.6. Por un mes de 30 años, un 5, un 6 pasó, supuestamente, por estar enseñando. Pero malando tenía cosas igual. Al contrario, por tanto, a mí por estar enseñando. Ok. Gracias. Pero... Pero ya no estaba trabajando en la escuela. Ahora, cuando me estaba defendiendo mi portafolio, había gente que tenía una situación perfecta. Me acordaba mucho, pero me decía, voy a estar en un camino de vida, que tengo que hacer algo de reciclar bien para conseguir, si no, voy a estar en el overflow. Sí, todo el bombón. ¿Por qué en la cama aparece una vida? Y así me demandó una. Ahora me demandó una, así me conocí a mi hijo, Richard Hoy, me conocí a Eric Lacruz, y me conocí a Helmín Wills. Tú está de fondo hoy día. Tú está de fondo. Me conocí a la corte, a la corte de la corte. Y después de la comisión, ahora como voy a defender mi mes, entonces él realmente estaba representando una protesta. y a la corte de la corte. El abisame y la apreciamos la sistema, como a defender mi caso. Como a parar una. a base de todos los inocentes que estaban tomando lugar. Me decía que voy a correr tiempo mismo con Abrahames, también estaba en el asunto de una, con él que estaba sentada en batalla en la corzón, pero estaba bastante estudiante mal contento con una. Entonces, después de eso, me proponía una idea. Durante el tiempo, había una universidad que se llamaba RUF. Según Ami, se comparten en Rotterdam, en Groningen, tenían una corta opleididad, tenían una base de estudios en Holanda, y, por lo tanto, no habíamos hablado de la isla o de donde sea, pero el idioma es la base de Holanda. Y, por lo tanto, el idioma es un idioma de otra manera. Y, por lo tanto, no habíamos hablado de la corta opleididad. Y, por lo tanto, no habíamos hablado de eso. Y, por lo tanto, no habíamos hablado de eso, porque no tenía el interés de ir a ir a ir. Me dijo que no había hablado de eso nunca. Y, por lo tanto, no tenía la corta opleididad. En el video de la corta opleididad. No, no había hablado de eso. Pero, me dijo que no había hablado de eso. No tengo la corta o en la corta. No estoy honesto. Ahora, tengo que hacer algo, de lo que hago. Me dijo que no estaba orgullo de eso. No, no. No, no. No, no. Sí, entonces así me he, pero lo que cué no avisa me está acotá, me estaba, estaba y estudiando lo banco de ley, me han avisado, es el bello. Entonces después de ahora, como notarán ningún nivel de ley, entonces voy a mostrar para hacer un colloquio, un doctor, también voy a acotar siete buques de ley básicos, voy a mostrar para un caso de cada uno. Pero yo voy a MoisésRAL que de AAA en mayoría de la cuatro, pero cuando Charlotte estaba, me decía, pero antes de ir a mejorar el pueblo seleccionado, quizás dejamos uno más seletieve ley, patrón de ley. Y agar99 nicht. La seleccion un cu anywhere. F iniciativa digamos que tenemos. De verdad, de verdad de verdad, Brown Α協ora no сегодня tuvimos el sélectivo, pero hemos hablado del很 Potter del corazón. Con pola, vamos. Anto... No sé, te... Burlan dame. Burlan dame. Todo es ahí. Sí, no. Selective Aten, sí, no. Completo. No, no. No importa selectivo Aten, no. No, pero a carne tiene que... Selective Aten, como se come verdura, fruta, con... Ten aquí, voy, interdía, es burrito, no, no, en esa... En vida cruz, no, pasa, no. Nada comer hierba, pero... Mira, beso en la culpa, voy. No, no, no. No, no, pero voy a... Cuando se te ofendí con unas uvas, a mí también tiene un barrio que me di, cuando se te ofendí un problema, tiene que achar complejo, ¿sabes? No, eso es realmente complejo, una vez, a mí se está orgulloso, voy, voy a estar orgulloso porque voy a tener carne, voy con todos, voy. ¿Vos sabéis si es Juan Paco con la velada? Sí. Dentro, colega. No, no, no sé, no, no sé. Pero yo estoy atrasando mucho, muy poco, muy poco. Para ver que es un humor como puede estar poniendo en el pozo de pago, ¿sabes? ¡Ay, Dios! Sí. Cuando asciende, ahora, me iba a ir. Estaba de estar pasando, y lo había un reyter opleide, entonces estaba de río, y era reyter opleide. Rayo. El río, el río. Ah, el río. Ah, eso es el río. Sí, sí, sí. Entonces, y nos dicen, pero mira, ahora me voy a pasar de corte, y nos dicen que pasa de, en el momento que me faltan seis lunas, para estaja, entonces, ahora que mamá me avisar, que me... ya, no, 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 no. Entonces, me estaba a querer hacer para no hacer justicia, con una línea correcta. Entonces, mirando el caso de mi corte, me hay una impresión que no está usando cinco diferentes leyes aquí en el año. En la holandesa, también, la ley de Antíaz, la ley de Bess, la ley de Binnen und Königreich, la ley de Böten und Königreich, y la ley de Holanda. Entonces, automáticamente, ya, la gente que está delante de Böten y de Böten, no sabe qué es por favor. Siendo que, voy a ir a su vez por aquí, mira, tengo una ley de Böten, mira, voy a hacer algo, voy a sacar qué te castigo por ahí. Pero la manera aquí, no sabe. La sombra simplemente, no está implementando diferentes leyes, entonces, todos los problemas, no? no? Just, no, ando, e inusticia de Hellman Willis, también, mamá, me, el sistema que después, ya, con el costo, que ustedes saben, tienen solución, asesinato, y más asesinato también. y, y, muchas cosas, muchas cosas de enseñanza, por algo, y, 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 no hay nada que ver con ellos. No hay una sentencia en la visa. Pero ahora puede pasar a la sombra. Donde hay tanto caso, mirando tanto en justicia, mentalmente, cosas de trabajo. Entonces ahora, voy a sacar lo que es, la vez, la papia, la noticia, la cuadra. Entonces llegamos a casa, y vamos, y vamos, y vamos, pero ¿qué es lo que hay? Siendo que el mes está arriba un otro artículo, otro inciso. Entonces después, ahora voy a entender buenas, esta manera, ¿qué es lo que? Puedes ponerla a la justicia de isla. No, 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 nada, nada. Nada, nada, voy. Voy a sacar 7 libros de la ley básica. En el momento que voy a dar un, tratar un caso, voy a decir, se va a adelantar acá, ¿quién está viviendo aquí? ¿Quién está en el que es la cultura, la costumbre, la norma y la valor que nos va a soportar? ¿Voy a venir de Holanda? ¿Voy a dar un castigo a base de algo? ¿Aquí van a estar más normal? ¿Voy a comprender? ¿Entonces, en el que está bien, voy a estar en la comunidad, no sé más lo que está pasando, no está distrata el caso, sin tener cuenta, es gente, en la moda de visa, entonces para después, voy a tener cuenta, porque eso está diferente. ¿Pero está con ley, voy a tener que atender? Sí, voy a enviar, voy a... ¿No puede ser un botecar, la gente está bonita, oferta? No, 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 es un... ¿Están de Heiden? Es circunstanciante. Es circunstanciante. A base de circunstanciante, voy a dar un castigo. Es circunstanciante. No, pero... No puede ser reclusivo, que , lo podrá estarán más... Lo podrá estar con el . No mongo conjuuro, tampoco. Tenéis la indigación, nosotemos de insistir, lo podrá estar antecediendo, lo podrá estar entre ambos, lo podrá estar antecediendo. Eso es, muy bien. Pero carbón, es deẽ que noahi, no consigo. me dice que está malo, pero las cosas que nos lleven a los niños en la casa. Voy a comprender que Dios me está cuipando en ese nombre. Pero las cosas que tienen que hacer esto y que estamos en las casas de los derechos es lo que tienes que hacer. Entonces, las preguntas que tienen que hacer para que varen las casas de las casas de las casas de privadas. Es decir, que a la base de las casas 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 a base de una comunidad. ¿Cuál es el caso de un shock pueblo bonaeriano? ¿Cuál es el caso de un shock pueblo bonaeriano? ¿Cuál es el caso de un shock? Un accidente sucedió. Una persona alcanzó a un ciclista de ribobácil. Cuando se falleció en el día de Pascua. Entonces, como me da esta pregunta sobre cómo es sospechoso de un caso que aquí no será hace tanto tiempo sin el caso, aún bien adelante. Entonces, a mitad de problemas, ya con muchas cosas que tienen historia de justicia penal arriba en las islas. Es algo extraño que pasó y la víctima, ¿cuál fue decir que estaba un holandés europeo? Entonces, es sospechoso, acusado de un bonaeriano. ¿Estrano, no? ¿Cómo está bien extraño? Bueno, para mí, mi persona me conoce mucho hombre. Me dice mucho hombre que nunca lo hace algo así, en la de esa manera. Esta orden es el delante, que es un acto para malo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Correcto. Pero... Ahm... Net después... Tabata tiene un caso... Un holandés europeo, pero me no te acuerdo ahora que... Es caso en Aldeluk. A dar una rica para escalar, pero... No, si no se hace nada. Casi lo contrario. Me no te acuerdo ahora. Me tienes que ver que lo sé. Pero... Así, nada pasa. Nada pasa, y... Te hago un comparación también, es un de corzones también, voy, es un de Eulanesa Europea que a darle dos tradones matan, ¿no? Voy, te acuerdas ahí, no estábate arriba, trabó arriba, ya sabrá. Es mucho hombre que está ocurre mucho duro, y a darle dos personas aquí, mata. Sólo que tú eres Juan y Amostate. Sí, correcto. Es mucho hombre que tampoco nos va a hacer, siendo cuya. Pero el caso aquí, que voy a mencionar aquí, él a extrañaba a mí de Turdosbanda. ¿De cómo? Pasó después, estaba que tenía el asunto todo con el bicycle, con la baquita del bicycle. También, a mí me es, a mí no está papia más de Holandés Europeo. ¿Qué hubo la pobre chema, Cama? Sí. A mí te avisa ese ahí. También, me da. También, atrás voy a meter a tocar un piquí. No es mucho bueno. Tengo más casos grandes. Cuando se trae un documental, ya es el caso de Teresa, señora latina colombiana. Un dama, urandés europeo, a danse con su auto. Un ministerio publicó una provincia de no arriba y caso corte mes, ante presión de su viúdo a poner que el caso corte, con el ombudsman. Sí, 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 sí. ¿Qué cosa extraña te pasa con justicia? Pero eso también, voy a acordar, eso es una manera de abusar de una señora, que estaba detrás de esa dama doméstica o algo así, y tengo que acordar que estaba deteniendo al aeropuerto con justicia, la saca de manera que, en fin de manera, mandé a Holanda. Voy a acordar que soy. No me acuerdo así. Que no me avisa con la hora de que la Holanda no vaya atender con ellos. Esse es un hombre que va a bajar con una manera que está libre de gente. Pero en todo caso, el partido está para para brindar injusticia, en que no se toma lugar con ellos. No, por favor. Esta es una manera que mi mayor no quepa mi país en política. Entonces me avisaron, quedan tranquilos, ya me voy, porque si nos quedan así, así que voy a manera, nosotros nos sentamos papias, que el papiamento puede llegar a China mismo, pero con acción, ¿no? Papiamento Airlines. Ahora sí, con la China Airlines. Sí, pero si nosotros, a mi también, ahora, mi también está bien grande, dentro del complejo, no tengo, entonces ahora que me viene grande, me tengo que vivir con esperanza. ¿Grandes o bien? Bien, bien no, bien está bien. ¿Por qué me viene más grande? Grande, sí, la edad. Si me viene más grande. Ahora no viene más grande. Al contrario, más edad, al contrario, no te viene más chiquí. Sí, ¿no? Sí, no. Pero así no, para dar unos grandes, para el aspecto también ser grande. ¿Cuánto tiempo tiene eso? Cuarenta y tres. Sí. Es una bonita edad de cuarenta. Sí. Sí. Es una bonita, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Es una vida natural. Sí. Sí, doctor. Sí. Sí. Sí, Anton. Sí. 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 y nos dice, está haciendo astronómico por meses y horas contribuye para que la justicia siga existiendo y en inglés es un país de un crime-free y es seis entero partidos están en pie ¿Qué más es un partido que logra un día me enseñan poder? ¿Qué es la justicia de tu cosa? Nuestra parte es la investigación completa y la parte es una de siete áreas con enseñanza salubridad justicia, finanzas en el terreno el gobierno de Buneiro su función es el gobierno de un lado y la parte de la enseñanza del plan de gobernación no se pone tres puntos pero no se pone tres puntos pero no se pone tres puntos de cada dominio para el pueblo después a lo largo un paquete que no se pone tres puntos y 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 no se pone tres puntos pero la enseñanza está por ejemplo con el estudiante y joven que está centrado a base de idioma materno para comprender el contenido de la materia en ese momento con muchos caballanos en la escuela no se pone tres puntos en el holandés pero vos veis a base de su idioma holandés a base de su conocimiento con el loga para posicionar de un nivel que está cuadrado con su reconocimiento con su habilidad con su desarrollo que va a seguir para en la final por virar un profesional para funcionar en la comunidad entonces la enseñanza no funcionar de esta manera debe ser para que nos no se vea boneriano bueno 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 Me gusta una cosa, de nanisha, de boca, de huevo, de oreja, de cabeza, de pilla, de mano, ¿verdad? De boca. De beso. De boca también. Ay, me dije, de gente, me han dicho, ¿Antonía está ahora aquí? Él me ha llegado a 70 años, de manera antes, pero te ha llegado a 80 años. Me dice, ¿verdad? 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 ¿De rincón? Sí. Sí, de cháve, no. Está acá, no te ultimo, de edad alto, de un rincón, va y comprar su Corán. Sí, cháve, Paula Franz. Sí, ahora que mi huele a mi, llega casi 94 años, me estaba cerca de Compatili, Compatili, llega 94 años, ahora que voy, está diciendo, no me Dios, nuestra, ¿verdad? Ah, pues, está bien, sigo, pero no vendrá ahí, ¿verdad? Claro, ¿verdad? Sí, voy también. No, no, me dice, dime, ¿verdad? Sí, ¿cómo voy a pasar de mí? No, pero voy a más cerca de Diego, ¿verdad? Sí. No, voy, no está llegué, no está llegué. ¿Verdad? Sí. Me está sintiendo como, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Plánta? Sí, plantamiento. Criabésia, cabrito. Criabésia, piscamiento. No, no, vamos ahi tema. Pero tengo que decir como, ¿verdad? No estás díselo, qué, blah, me見て. Son confianza si 2023 imprescinde en esa vida y aislada que vas a cumplir, ¿de medioorde de autocuad?' Cassibizino, mis datos y se sientes. Ah, en todo mi people, siempre nos dañacized como prueba del autocuadro. Hemos hecho genial y se enseñamos, nos díselo como el chequrés prevé en el tocco, por qué contra el autocuadro de autocuadro y 폭 Roque. Es cal media en absoluto porque el autocuadro de COVID. Sí, tú erespfilibre, ¿verdad? Sí, me entiendo, prezcí, hay un extereo que hay. Pero ya, también me está completamente de acuerdo que sí, pero me está diciendo que el gobierno tiene que ayudar a nosotros con nosotros. De forma que te quiere. De forma, tranquila, limpiamente con nosotros. Que me han dicho que no lo haga y no pago un precio. Por alguna manera es grande, pago un precio, no es un contrato, hasta otra cosa también que nos está parando. Nos está queriendo hasta cuando llegamos a un camino como pensionado, yo no me pago más. Yo tengo que pagar hasta una persona de 80 años. Yo tengo que pagar hasta una persona de 80 años, tengo que pagar cash. Pero no tengo la ley, así como ya está cambiando la ley, porque con $17,500 dólares, eso es un mínimo que no pago el gasto. Eso es una cosa salida recién. Cuando me pago una pension de base de $1.100 dólares al mes, según me compro de todo, cuando me compro de todo, yo tengo que pagar $1.300, $1.400, $1.500, tengo que pagar, porque no tengo que pagar el gasto, no tengo que pagar el gasto, no tengo que pagar el gasto. Si. A mí me quiero también, hasta que, cuando la América tiene un costo ahí, ahora cuando me pago un pensionado, tengo un carter, si, 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 y por ahí usé agua, pasó un anzaco y está pensionado y no está pagué. Entonces retiene un montante y no está pagué, si sube el montante, está pagué la diferencia. Ya, cosa así es parte de… Deporte final, nosotros llegamos, deporte también porque tenemos atención. Sí, nosotros querés fuertemente por ahí, es parte de competir. Ya, por ahí es parte de competir, ya, por ahí es mucho, no es grande, no es lo que voy a competir, correr duro, ¿no? Correcto, y que está hasta… tenemos un corazón grande. Sí, así es, entonces voy a competir entre amigos. Ah, bueno, sí, es un placer. Todo bien, voy a regular a fondo para partir de la mejora, ¿no? Sí, ¿no? Había competencia de suceso con vosotros, con Nathalie. Sí, Nathalie, de la mitad de… Voy a estar aquí con la mitad de parte de… Tereno, tocco y me estresé. Ahora voy a estar ahí, también me llamando a manera de manera… Una manera de un… Hay que ver, ¿no? Sí, sí, es de un cuello. Sí, pero… Pero… Sí. 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 Nuevo, no hay una actriz de abuso de… Sí. Porque cada persona tiene derecho arriba… ¡Umpira terreno, propiedad! Ya está, quiere. Eso hay… Es de una manera que, me sé, comprender… es lo que está pasando y nos dicen nada y me siento bien un año después para poder estar en los 3 o 5 Suzy, gracias por ver el programa de actualidad esto va a cortar de última semana cuando nos pase una entrevista más para enfrentar la elección, gracias Suzy, de nuestro programa de actualidad y de manera que en el último día de campaña electoral que llama el liderazgo político un día más para venir en el programa para evaluar con todo el curso de Bahía